Los resultados que anunció el Instituto Nacional Electoral la noche de la jornada electoral fueron corroborados por tres ocasiones, por tres sistemas distintos, con centésimas de diferencia. En este momento, continuamos en la etapa de resultados, específicamente la parte del proceso que le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y según el artículo 58 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral deben quedar resueltos todos los juicios de las diputaciones federales a más tardar el día 3 de agosto para dar oportunidad a que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realice la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional a más tardar el día 23 de agosto. Gracias por ver el video.